Pasó lo que temíamos. El cáncer avanzó y ingresó a fase 3. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que someter la cirugía de inmediato. La vida de Beatriz se va apagando. Mi hija no va a soportar otra cirugía en este momento. Cada minuto que pasa corre más riesgo. Creo que te adelantaste al salir para conocer. Se vienen desgarradores momentos. Tengo miedo, mamá. En sus capítulos finales. Mujercitas, hoy 9 y 30 de la noche en América.